Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy quiero presentarte una forma de generar ingresos que no he presentado antes en mi canal, pero que es cada vez más sencilla con la ayuda de la inteligencia artificial. Te voy a decir cómo puedes ganar dinero en pasivo con aplicaciones móviles. Pero tranquilo, que las aplicaciones que vamos a crear son increíblemente sencillas y fácilmente monetizables. Este va a ser un vídeo muy cortito y te llevaré paso a paso en esta forma de generar ingresos con aplicaciones móviles. Quédate hasta el final porque te va a gustar esta forma de generar ingresos. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, para generar dinerito en pasivo con las aplicaciones móviles, lo primero que tenemos que hacer es tener una aplicación móvil. Y para eso vamos a ayudarnos de ChatGPT. No te preocupes que la aplicación que vamos a crear es absolutamente sencilla y no necesitas habilidades técnicas. Me voy a ChatGPT y le voy a pedir lo siguiente. Esta es mi cuenta de ChatGPT. Si no tienes una, te creas una. Es muy, muy sencillito. Por aquí te dejaré un vídeo para que te crees una cuenta. Y yo le he pedido, escribe por favor el código HTML para una calculadora sencilla. Una calculadora sencillita, sin más. Bueno, pues ya me ha dado el código. Veis, aquí lo tengo. Y le he dicho, gracias, ya me ha respondido. Y yo no quiero nada más. Solo quiero el código. Y este código lo voy a copiar. Y lo voy a poner en Google Site. Esto es Google Site. Y lo tienes automáticamente con una cuenta de Gmail. Así que no te preocupes. Tu cuenta de Gmail, te vas a Google Site y lo haces. Yo le voy a dar clic a sitio en blanco. Y aquí, esta parte, ¿ves? Este titular lo voy a quitar. Lo voy a dar aquí a eliminar el encabezado. Fuera. Aquí le voy a poner calculadora sencilla. Calculadora sencilla. Y el nombre del sitio web, ahí lo tenemos, calculadora sencilla. Y lo que voy a hacer es directamente darle clic al botón insertar. Le doy clic a insertar. Y le digo insertar código. Y aquí voy a insertar el código que me ha dado ChatGPT. Copio el código. Me voy. Y lo pego. Y le doy a siguiente. Ya lo tengo ahí. Mira qué bonita es. Me la ha hecho súper chula. Insertar. Ya está. La voy a hacer un poquito más grande para que se vea completa. ¿Lo ves? Y es todo lo que voy a hacer. Súper bonita. Y le voy a dar clic aquí para ver cómo se ven dispositivos móviles. ¿Ves? Aquí los tengo. Este es normal. Un dispositivo móvil. Ya está. Genial. No me hace falta nada más porque yo lo que quiero es que se vea bien en un dispositivo móvil. Ya lo tengo. Ahora me voy a salir de aquí. De la vista previa. Y lo voy a publicar. Sin más. Le doy clic a publicar. Ya está. Calculadora sencilla. Si tienes Google Site calculadora sencilla. Y le voy a dar a publicar. Publicando. Ya está. Le voy a dar clic a ver. Voy a copiar la URL. Ahí la pego. ¿Ves? Es esta. Esta es mi aplicación. Así. Sin más. No tengo que hacer nada más. Y una vez que ya la tengo. Me voy a ir a esta web que se llama appcreator24. Appcreator24. No te preocupes. Los enlaces te los voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo. Esta primera opción. Le doy clic. Y me abre esta ventanita que es appcreator24. Dice que son aplicaciones para móviles y tablet. La cuenta es gratuita. No me piden nada. Tienen más de un millón de clientes. Dos millones de aplicaciones creadas. En fin. Mira las capturas. Pueden ser vídeos, chat, juegos, kisses y un montón de cosas más. Yo voy a ir hacia abajo. ¿Ves? Dice crear cuenta. Y vamos a poner los datos. Voy a poner mis datos reales. Mi email. Y una contraseña. Voy a aceptar las condiciones. Y le doy a enviar. Listo. Tengo que confirmar el mensaje. Para utilizar la aplicación. Me voy al correo. ¿Ves? Aquí me aparece appcreator. Confirma tu email. Le doy clic. Confirmamos el email. Y ya estoy listo. Dice appcreator. Gracias por confirmar. Ahora puedes acceder en la página de inicio. Ya tengo aquí mi login. Y le doy a acceder. Ya está. Y ahora ya estoy lista para crear mi aplicación. Me dice introduce la información básica. Nombre de la aplicación. Calculadora sencilla. Bueno. Vamos a ponerle calculadora simple. Listo. El icono. No tengo icono. Le voy a dar uno de la galería. Le doy a seleccionar de la galería. Aquí hay muchos iconos. Y yo voy a buscar uno que sea una calculadora. Esta por ejemplo. ¿Ves? Le doy clic ahí. Ya lo tenemos. Y luego icono de la aplicación. No tengo icono. Le voy a seleccionar de la galería. Como ves. No estoy trabajando apenas nada. Todo lo está haciendo la aplicación por mí. Le doy clic a seleccionar. Esta por ejemplo. Una gomita de borrar. Y así que se quede. El idioma principal. Atento. Es una calculadora. Como es una calculadora y los números son universales. Yo puedo ponerla en inglés. Y así tener más amplitud. Para hacer lo que vamos a hacer a continuación. Descripción de la aplicación. Calculadora sencilla. Simple calculator. Porque lo he puesto en inglés y no pondría en español. Simple calculator. Siguiente. Y me dice que seleccione el estilo para la aplicación. Puede ser holo, azul, rojo, verde, negro, bla, bla, bla. Pues vamos a poner que sea un negro. Negro. Siguiente. ¿Qué tipo de aplicación es? Chat, acceso, aplicación, quiz, sticker, radio, foro, compartir vídeos. Bueno, pues es un acceso a una página web. Le doy clic. Vamos a ponerle el título. Y va a ser exactamente lo mismo. Simple calculator. La página web va a ser esta que hemos puesto aquí. La pego aquí. Siguiente. Listo. Ya se acabó. Ya tengo creada mi aplicación. Y me voy a ir a la gestión de la aplicación. Porque yo lo que quiero es ganar dinero. Así que voy a ir aquí a gestionar la aplicación. Donde dice datos generales. Le doy clic. Me dice nombre e icono. Todo. Me voy hasta abajo. Y fíjate que aquí está la monetización. En la parte de abajo dice AdMob AP ID. AdMob es AdSense para aplicaciones móviles. Y también podría hacerlo con Facebook. Pero en este momento solo voy a trabajar con AdMob AP ID. Y para eso me voy a ir a esta página. Y ya está. Obtenga más ingresos por sus aplicaciones. Con AdMob. Le doy clic aquí. Y ya está. Le doy entendido. Me dice obtenga más ingresos. Bla, bla, bla. ¿Cuánto puedo ganar? Pues un montón de dinero. Fíjate. Seleccionamos la región. Estas son las regiones que hay. Depende de donde publique yo mi aplicación. Como la he puesto en inglés. Puedo ponerla en Europa. Norteamérica. Países de la región Asia Pacífico. O Sudamérica. En cualquier parte. Vamos a suponer el más barato. Que es Sudamérica. En Android. Y la categoría va a ser. Por ejemplo empresa. Vamos a ponerlo en empresa. Que es un negocio. Si le doy a calcular. Y si tengo 50.000 usuarios al mes. Yo puedo ganar 1.000 dólares. 1.000 dólares. Lo cual es mucho dinero. Puedo cambiarlo. Por ejemplo. En lugar de Sudamérica. Que sea Norteamérica. Lo mismo. Empresa. Calcular. 15.000. 15.000 dólares. Es muchísimo dinero. ¿Qué necesito? 50.000 usuarios al mes. Activos. ¿Cómo es una calculadora? Pues es muy sencillo. Atento con lo que vamos a hacer aquí. Porque si yo le doy por ejemplo. A entretenimiento. Fíjate cómo va a cambiar. 3.000. Tú ve mirando ya desde ahora mismo. Qué aplicaciones son las que nos van a dar más dinero. En este caso. Como es una calculadora. Entra en varias categorías. Por ejemplo. Entra en ciencia. ¿Ves? Calculamos. 5.000. Está bien. Me voy a dar de alta en AdMob. Fíjate donde dice registrarse. Le doy clic. Puedo registrarme con mi cuenta de Google. Voy a utilizar mi cuenta de Google. Y me dice. Vamos a empezar. Consigue más de AdMob. Sí. Envíame ayuda personalizada. Y bla, bla, bla. Podemos hacerlo o no. Vamos a decirle que sí. Me dice. ¿Cuál es mi territorio de pago? Aquí yo tengo que decirle. De dónde soy. Dónde vivo. Así que vamos a poner España. Dice que necesitamos abrir el territorio. Para bla, 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 bla. Las condiciones de Ansets. Listo. Perfecto. Bueno, se supone que tenemos que leerlo. Start using AdMob. Tiene que hacer algunas revisiones. Le doy a continuar. Listo. Dice. ¿Quieres continuar de esta cuenta? Si ya está vinculada a un producto de Google. Para conectarse a AdMob. Puedes usar esta cuenta o una distinta. Yo ya tengo una cuenta en AdSense. Así que voy a continuar con mi cuenta. Empezamos a usar AdMob. Y ya que estoy. Me voy a ir a aplicaciones. Le doy clic en aplicaciones. Le voy a decir adicionar aplicación. Añadir mi primera aplicación. Me dice plataforma Android. La aplicación está publicada de alguna manera. Todavía no. Le voy a continuar. Android. Nombre de la aplicación. Simple Calculator. Añado la aplicación. Ya lo tengo. Y me dice. Simple Calculator se ha añadido correctamente. ¿Qué puedo hacer? Crear bloques de anuncios. Yo voy a crear bloques de anuncios. Y después de hacer la prueba. Puedo publicar mi aplicación en una tienda admitida. Añade tiendas a tu aplicación de AdMob. Yo primero los bloques. Hecho. Listo. Y ahora dice. Añadir un bloque de anuncios. Y lo que voy a hacer ahora. Es añadir un bloque de anuncios. Fijaros. Clic en añadir bloque de anuncios. Y yo tengo todos estos bloques de anuncios. Puedo poner banners, intersticiales, intersticial bonificado, bonificados, nativos o carga de aplicación. Yo le voy a poner native. Lo ideal es poner todos. Y aquí le voy a poner native calculator. Por ejemplo. Esto es una función beta que no había aparecido antes. Así que vamos a ponerlo. Y crear bloque de anuncios. Listo. Ya tengo el bloque de anuncios. Lo voy a copiar. Y este dato lo voy a poner aquí. Donde me dice AdMob App ID requerido. ¿Veis? Donde dice sea app puff. Me voy aquí. Sea app puff. Lo copio. Me voy a mi aplicación. Y lo pego. Y lo guardo. Atención. Al modificar. Bla, bla, bla. Hasta dos minutos. Aceptamos. Guardado. Y regenerado. Listo. Ya lo tengo. Si me voy aquí nuevamente. ¿Veis? Ahí está todo listo. Y ya tengo aquí la aplicación. Y una vez que lo hemos puesto aquí. Me voy a ir aquí abajo mismo. Donde dice anuncios. Le doy click. Y ahí voy a pegar mi ID de anuncios de AdMob. Fíjate que viene para poner banner. Intersticial. Native. Anuncios sin chat. Anuncios bonificados. Todo. Puedo poner todos los anuncios que me dan aquí. Y ponerlos en mi aplicación. Ya lo tengo todo guardadito. Y me voy a donde dice descargar app. Y en descargar app. Desde un dispositivo Android. Solo es necesario. Bla, bla, bla. Lo voy a cerrar. Y le voy a dar click a descargar. Ya lo tengo descargado. Y ya estamos listos. A partir de este momento. Nuestra aplicación es monetizable. Simplemente tenemos que compartirla. Aquí nos dan unos consejos para aplicación. Que es utilizar los plugins de Facebook y Twitter. De esta página. Para compartir la aplicación. También podemos enviarla a esta dirección. También podemos poner en nuestra web un enlace a la aplicación. Y listo. Y lo vamos a dejar hasta aquí marketer. Espero que te haya gustado este video. De cómo puedes generar dinero en pasivo con aplicaciones móviles. Has visto que hemos creado una aplicación muy rápido. Sin necesidad de saber código. Sin necesidad de saber absolutamente nada. Ni diseño. Ni nada. Todo lo ha hecho ChatGPT. Lo he puesto en un Google Sites. Y le he puesto la monetización. Desde la web App Creator 24. Todos los enlaces te los he dejado aquí abajo en la descripción. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.